Gracias por estar aquí, tomar la llamada y conversar estos minutos. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días, con mucho gusto, gracias por el espacio para conversar sobre los dos temas. Pues cuéntame del primero que te propongo, que es el de la iniciativa. ¿De qué va, cómo es el planteamiento y quiénes la suscriben? Claro que sí. Seguramente tú y tu auditorio recordarán que la semana pasada un conjunto amplio de organizaciones de derechos humanos, el sector empresarial, líderes sociales, integrantes de la academia, nos reunimos en el Ángel de la Independencia, más de trescientas organizaciones e instituciones para colocar en la agenda pública la necesidad de una Fiscalía General de la República autónoma, capaz e independiente del Poder Ejecutivo y de los grupos políticos y económicos en el poder. En esa ocasión anunciamos que en próximos días estaríamos entregando un proyecto ciudadano de dictamen del artículo 102 constitucional en próximos días, y eso es lo que va a tener lugar en un par de horas. Acudiremos una representación tanto del colectivo Fiscalía que sirva como del colectivo Vamos por Más al Senado de la República a entregar nuestro proyecto de dictamen ciudadano de reforma al artículo 102. Dado este contexto de coyuntura política que tú has retratado y has colocado perfectamente bien el día de hoy, hay un mensaje central que nos interesa mucho desde la sociedad civil colocar. No es suficiente aprobar la iniciativa del presidente que cancela la posibilidad del pase automático del procurador a convertirse en fiscal general. Sin duda sería un paso importante, sin duda habría que celebrarlo, pero no es suficiente. Nuestra propuesta de dictamen de reforma al 102 va mucho más allá de la cancelación del pase automático. La ciudadanía, la sociedad civil organizada hoy le dice a diputados, hoy le dice a senadores, no es suficiente con frenar el pase automático. Hay que hacer una reforma integral de fondo al artículo constitucional que pueda sentar las bases y principios para después construir una ley orgánica de la Fiscalía que realmente logre combatir la impunidad en este país y dotar de un estado de derecho alejado de todos los vicios y irregularidades y mal funcionamiento que tiene la PGR actualmente. Aidee Pérez Garrido, este documento que por cierto recordamos que cuando ustedes estuvieron al pie del ángel, al pie del ángel de la independencia, para hablar precisamente de esta iniciativa ciudadana, realmente es un dictamen ciudadano, es un planteamiento ya muy elaborado para que los legisladores puedan tomarlo de manera muy clara. Le dimos lectura a este documento, lo subimos a nuestro sitio desde esa fecha en que estuvieron ustedes a pie del ángel, pero ahora que volvemos a hablar del tema porque están presentándolo precisamente ante el propio Senado de la República, valdea la pena Aidee que repasemos rápidamente, además de lo que dices que es fundamental, lo que están planteando ustedes, empezando por los requisitos de elegibilidad del fiscal general que tiene que ver precisamente o principalmente con la independencia política por un lado. Cuéntanos de eso, cuéntanos de lo que están planteando sobre la duración en el cargo, cuéntanos del procedimiento de elección. Claro que sí. Efectivamente son los puntos más relevantes de nuestro proyecto de dictamen, habría que decir que ya toman efectivamente lo que nos parece son los mejores elementos de las nueve iniciativas que actualmente están en el Senado y también hemos recogido la experiencia internacional en la materia para poder configurar este proyecto ciudadano de dictamen. Con respecto a los requisitos para poder, digamos, convertirse en fiscal general de la República, nosotros lo que proponemos es ya trascender esos requisitos formales de la edad, del título de licenciatura, o sea, ese tipo de cuestiones que evidentemente son básicas, pero nos parece que hay que irnos acercando más a perfiles idóneos en donde se establezcan los requisitos desde la propia Constitución. Y, por ejemplo, hay requisitos como haber probado, digamos, su reconocimiento, su respaldo y su enfoque, digamos, de garantía de derechos humanos o su honorabilidad, y eso podrían parecer cuestiones muy subjetivas o amplias, pero se decantan y se pueden comprobar en cuestiones muy específicas, por ejemplo, su compromiso con la presunción de inocencia o con el debido proceso, digamos. También se ponen algunos candados con respecto al tiempo que debe de tener la persona separado de un cargo formal o haber sido dirigente de algún partido político para poder ocupar esta posición. Digamos que en ese sentido los requisitos para el perfil se hacen un poco más estrictos en términos de garantizar la independencia de la persona porque consideramos que es un elemento básico. Segundo punto, con respecto al proceso de designación. Actualmente el proceso de designación es un proceso, digamos, muy formal, muy tradicional en donde interviene el presidente de la República y el Senado. Nosotros lo que estamos planteando es que el Senado, digamos, eche mano de un comité, de una comisión de designaciones integrada por nueve ciudadanos que puedan llevar a cabo una revisión del perfil de las candidatas o candidatas interesadas en función de criterios objetivos y a partir de ese análisis puedan hacer una sugerencia de de nombres al Senado de la República para que a su vez lo envíe al presidente de la República. Es decir, la comisión de designaciones hace una lista de todas las personas interesadas de seis a través del Senado se envía al presidente, el presidente regresa una lista de tres y el Senado hace la 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 designación, digamos. Entonces, nosotros creemos que con esto, pues, se van cerrando posibilidades a que lleguen personas que tengan, digamos, el el fin o que tengan el encargo, ¿no? De llevar a cabo un proceso, procesos de justicia selectiva y politizada que se traducen en cuidamos a los amigos y castigamos a los enemigos. Y un par de puntos más con respecto a la a la iniciativa. También se incluye la creación de un consejo del ministerio público que la intención es que haya un espacio, un consejo que pueda ser un contrapeso, que pueda ser un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas al interior de la de la fiscalía, porque queremos una fiscalía fuerte, contundente para la para realizar la tarea tan compleja que tiene en un contexto como México, pero no sin controles y contrapesos. Y por último, para señalar lo más importante, es el servicio profesional de carrera. Uno de los principales problemas de la actual PGR es que no hay realmente un cuadro de profesionales que pueda trascender la lógica política con la que se ha con la que ha venido trabajando la PGR. Entonces también eso nos parece nos parece relevante, Carmen. Hace un momento, Aidee Pérez Garrido, comentábamos sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en Washington respecto a este tema y desde luego se pronunció en contra de que el procurador Cervantes se convirtiera en el primer fiscal de la república, cosa que ya está absolutamente pues como la exigencia mayor de todo mundo. Y en este caso, López Obrador lo dijo en Washington, pero también dijo que si llegaba a ocurrir tal cosa, bueno, en la en el escenario de que fuera el presidente de México, pues haría lo necesario para revocar ese nombramiento. También es todo un tema el hecho de la revocación. Más allá de lo que podamos analizar de los dichos del propio López Obrador, que ese es un tema, aquí más bien me retó, me detengo en la iniciativa que están entregando al Senado ustedes como organizaciones ciudadanas, que hay que decir que no es una, no es cualquier cosa, son ustedes cerca de doscientas cincuenta organizaciones diversas, distintas. ¿Ya son trescientas? Sí. Bueno, me quedé en doscientas cincuenta, pero son un montón, pues. Es una expresión muy poderosa de organizaciones de la sociedad mexicana que se han constituido en los últimos años por diferentes razones y de diferentes maneras, son plurales, son diversas, son pues incluso por otros temas distantes, pero en este están juntas en términos de una iniciativa ciudadana con estas características. Así que ya no doscientas cincuenta, sino las trescientas organizaciones que suscriben esta iniciativa o este dictamen, iniciativa de dictamen o como le quieran llamar ciudadano, contemplan desde luego, además de lo que has dicho, el tema de la remoción. Supongamos que por X o Y ese fiscal o esa fiscal de la República, por alguna razón o no funciona o no dio el ancho o hay algo que plantea que debe ser removido, ¿cómo sería ese mecanismo? Porque tampoco sería deseable que cambiando de régimen, cambiando de gobierno, el presidente en turno lo pudiera remover así nomás. ¿Cómo lo están planteando ustedes el tema de la remoción? Claro. Justamente, Carmen, nosotros estamos haciendo un llamado a los legisladores para que se dé una reflexión seria con respecto a este tema, que pudiéramos de alguna manera blindarlo del contexto político electoral tan candente de los últimos días, por lo que pone sobre la mesa que es importantísimo. Necesitamos que quede configurado un sistema, digamos, las bases y principios de una fiscalía incluyendo este tema de la remoción, más allá de los vaivenes político-electorales que estamos viviendo. Por eso nosotros decimos hay que llevar a cabo un proceso de designación abierto, transparente, de cara a la ciudadanía para que el nuevo fiscal general, el primero en la historia de la República, tenga la legitimidad y confianza de origen que proviene de un proceso de esta naturaleza, el arraigo social necesario para que pueda de alguna manera transitar transeccionalmente y que no sea cuestionado por cualquiera que ocupe la presidencia en la administración siguiente. En el caso supuesto que tú pones sobre la mesa, nosotros lo que estamos colocando en nuestra propuesta de dictamen es que haya una, digamos, una revisión o una consulta, es decir, que el Consejo del Ministerio Público, que te mencionaba que es uno de los mecanismos de contrapeso y de control que se está sugiriendo que haya al interior de la fiscalía, pueda tener una opinión relevante, contundente, con respecto a la al trabajo del fiscal general en el tiempo que lleve en su en su acción, en su en su gestión, y que en función de esta recomendación, el Senado de la República, el Poder Legislativo, pudiera dar una discusión, digamos, a profundidad, con seriedad, previa comparecencia y revisión del trabajo del propio fiscal de parte del legislativo. Y si resultado de la opinión del Consejo del Ministerio Público y de la discusión, digamos, que se hiciera al interior del Poder Legislativo hubiera la decisión en este sentido, pues nosotros estamos planteando que efectivamente pudiera llevarse a cabo. Actualmente hay este tipo de posibilidades, pero tú sabes que normalmente no se llevan a cabo, y menos con un proceso ya más o menos estructurado, que es lo que nosotros estamos planteando actualmente. Pero justo el día de hoy el llamado es tengamos un fiscal general con legitimidad de origen, con arraigo social, que pueda transitar seccionalmente y que no tenga que estar nuevamente a partir de los vaivenes políticos y electorales, como han sido los procuradores generales en la última década, en los últimos quince años. Este diseño, Aide Pérez, de fundar este diseño que están planteando estas 300 organizaciones al Congreso Mexicano, al Senado de la República en este momento, bueno, en un momento, en unas hora y media, dos horas, este diseño resuelve el asunto que preocupa a juristas como Luis Pérez de Hacha, con quien hablamos hace unos minutos, que planteaba que el diseño actual, que lo que tú dices, que no es suficiente con que no haya pase automático, que sería fundamental que lo hagan, que no haya pase automático, pero que no es suficiente, sino que hay que rediseñar. Resuelve esta iniciativa con esta Fiscalía General de la República y varias fiscalías que tendrían a su vez mecanismos de designación y mecanismos muy particulares de designación y de remoción incluso. Bueno, este diseño resuelve la preocupación de muchos sobre lo que actualmente existe de un gran poder, un poder enorme en manos de una sola persona por nueve años que tiene ni más ni menos que el monopolio de la investigación criminal y el monopolio de la tarea del Ministerio Público y todo lo que representaría la Fiscalía General de la Nación o de la República. Este diseño resuelve ese tema de la concentración unipersonal por varios años en un tema tan relevante como la Procuración de Justicia. Mira, Carmen, te digo con toda confundencia que en el caso de fundar y doscientas noventa y nueve organizaciones más, estamos convencidas de que lo resuelva. Porque por una parte se modifica el proceso de designación del fiscal general y eso es fundamental para tratar de poner ciertos candados a que llegue una persona con otro tipo de intereses ajenos al interés público a utilizar en ese sentido la fiscalía. Por otra parte, en términos de la concentración unipersonal del poder, digamos que se reduce el tiempo de la gestión, pero también se incluye que haya un periodo sea transextenal, justamente para que pueda el fiscal cubrir, digamos, por lo menos la mitad de dos administraciones con un periodo de seis años. Pero muy importante, como te comentaba, se está considerando y se está proponiendo que haya mecanismos de control de contrapesos al interior, particularmente el Consejo del Ministerio Público, que va a ser un órgano que revise y que evalúe y que esté muy al pendiente y que dé seguimiento al trabajo del fiscal general justamente para hacer una especie de control o de contrapeso interno. Lo mismo con las fiscalías especializadas, me refiero a la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, a la que tiene que ver con delitos electorales y a una nueva, que esto es muy importante y que bueno que lo preguntas también para colocarlo, nosotros estamos proponiendo la creación de una nueva fiscalía especializada, enfocada, especializada en derechos humanos. Esto un poco atendiendo a la grave crisis, digamos, de violaciones graves a derechos humanos que vive el país. Tu auditorio, tú lo sabemos perfectamente, estamos en una crisis en donde tenemos que enfrentar una tragedia, un agravio brutal de más de treinta mil personas desaparecidas, pues que realmente no han llevado, no han tenido un proceso de búsqueda y de acceso a la justicia como tendría que darse. Entonces, con toda contundencia te diría que sí, hemos tomado lo mejor, digamos, de cada una de las iniciativas de los partidos políticos, del propio ejecutivo, y además muchos meses y mucho trabajo de análisis de nuestros equipos técnicos y jurídicos para comparar experiencias internacionales acerca de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Entonces, con toda contundencia te digo sí, esperamos que los legisladores nos reciban en un momento más el proyecto de dictamen ciudadano y luego muy importante que se pueda dar un proceso, un procesamiento en formato de parlamento abierto, Carmen. No sería la primera vez que se da y nos parece que es muy útil y también que le da mucha legitimidad a los procesos. Que sea un debate y una discusión de cara a la ciudadanía, no a puerta cerrada, no en lo oscurito, no a partir de negociaciones entre los grupos parlamentarios, sino de cara a la ciudadanía. Es un tema de tal envergadura que requiere salir con mucha fuerza y legitimidad para que la fiscalía tenga posibilidades de convertirse en una fiscalía que sirva, como dice nuestro hashtag. Y justo por eso, Aidee Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, para cerrar esta parte de la conversación, justo por eso, ¿qué piensas o qué piensan las organizaciones? Si es que se han planteado este tema, ¿debe ser en este congreso donde se ponga la discusión de un tema crucial como este que va a definir de manera fundamental, en buena medida, el futuro de México, parte del futuro de México que cruza precisamente por lo que significa la Procuración de Justicia? ¿Debería ser en este congreso o habría que esperar al siguiente congreso una vez que estamos próximos a un proceso electoral, a procesos electorales en toda la república y habrá un cambio de mapa político en dos mil dieciocho de manera muy dramática, si me lo permites. ¿Qué piensan que debe suceder ahora o después con este congreso o con el que sigue? Carmen, sin duda creemos que es un tema urgente, pero que además es posible y que es, podría ser, digamos, políticamente viable. Hay una propuesta técnica muy seria, muy sólida, muy fuerte, que viene con mucha legitimidad y respaldo social. Por otra parte, tenemos un contexto de país y una sociedad que le urge que la clase política dé una muestra contundente de que realmente tiene intenciones de dar pasos en contra de la corrupción y de la impunidad que lacera tan fuertemente al país. Y por otra parte, creemos que, digamos, se ha colocado ya como la prioridad número uno del país en estos días. La clase política, los legisladores han volteado a ver el tema, están al pendiente, se han familiarizado y creemos en ese sentido que es urgente, es posible y debería de hacerlo como un legado importante este congreso para para de una vez por todas dar un paso contundente en contra de la impunidad.